¿Qué es exactamente? Yo sé que es una raíz, pero es una mezcla de dos plantas, ¿no? ¿Tú me nos podrías explicar bien qué es? Claro, bueno, en realidad no es una raíz, es una liana y unas hojas. Entonces, la ayahuasca, el brebaje tradicional, que es de toda la selva amazónica, hablamos de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, y no sé si me esté faltando alguno, son varios. Brasil. Sí, Brasil. Está compuesta de dos plantitas. Una es la liana o vaina ayahuasca, que es vanisteropsis capi, su nombre científico, y la chacruna o psicotrivia viridis. Estas son como unas hojas de la planta del café. Ok, se necesitan ambas para hacer esta mezcla, ¿no? Sí, porque una contiene inhibidores de la monoaminoxidasa a nivel químico, porque, bueno, también soy ingeniero químico industrial. Claro, buenísimo. Me encanta que haya una explicación científica, porque hay muchos que dicen, no, es que la ciencia, la ciencia y esto no están peleados, o sea, están totalmente armonizados. Claro, la ciencia es magia descubierta. Exacto. Y la magia es ciencia por descubrir. Exactamente. Bonita forma de verlo, sí. Totalmente. Por favor, continúa. Entonces, decíamos que la ayahuasca es vanisteropsis capi y la chacruna es psicotrivia viridis. Puede a veces usarse también diplopteris cabrerana, pero lo que importa a nivel químico es que la ayahuasca contiene inhibidores de la monoaminoxidasa, los cuales son un mecanismo que va a neutralizar como ciertos químicos en nuestro cerebro para permitir que las betacarbolinas, armalas, arminas, tetraidorminas y DMT puedan entrar a nuestro torrente sanguíneo y llegar a nuestro cerebro. Sobre todo el DMT, ¿no? Pues en realidad le estamos adjudicando mucho al DMT. Ok, no es tanto. Porque he hecho otras plantas que tienen DMT y la experiencia no es la misma. Ok. Para mí la más fuerte, con mayor conocimiento y conciencia de sí misma, es la ayahuasca. Y entonces no podríamos adjudicarlo directamente al DMT. Porque si el DMT, dijéramos que es el que te da el conocimiento, el despertar de la conciencia, el bufo al varios, que sería realmente contundente y transformador para todas las personas. Y lo es para algunas, no para todas. Claro. Es algo que tiene más DMT. Así es. ¿Qué es el bufo al varios? De hecho, el bufo al varios no tampoco es DMT, pero es muy parecido. Es 5-Meo DMT, que es todavía más potente que el DMT. Ok, ok, guau. Está cool. Tú has hecho ceremonias con todo este tipo de... Sí, y con los maestros originarios de cada sustancia planta. Entonces, para consumir 5-Meo DMT o bufo al varios, yo fui a la isla Tiburón con los maestros Eris. Guau.